Hola a todos nuevamente, mi nombre es Sandra, soy listener del equipo de Latinoamérica y en este video les voy a contar un poco sobre Toronto, la capital de la provincia de Ontario y capital económica de Canadá, una ciudad con una arquitectura dominante, llena de rascacielos y por supuesto de la CN Tower que es uno de los puntos más representativos de la ciudad donde además van a poder tener una vista espectacular de toda la ciudad así como del lago Ontario que es también uno de los lugares más visitados de la ciudad donde van a poder dar paseos en bote y pues donde se centran muchas de las actividades recreativas y deportivas de la ciudad como lo dije es la capital económica de Canadá, por lo tanto es una ciudad que tiene muchísima oferta laboral es donde están ubicadas la gran mayoría de empresas que operan en el país donde se hacen la gran cantidad, la gran mayoría de transacciones económicas en el país por lo tanto pues es una ciudad con muchísimas oportunidades para estudiantes internacionales y por supuesto para residentes, está muy cerca además de uno de los atractivos naturales más importantes de Canadá que son las cataratas del Niágara que quedan más o menos a una hora y media de Toronto y así mismo está muy cerca también de Nueva York así que esto facilita también este intercambio económico que hay entre los dos países es una ciudad que a pesar de ser una ciudad reconocida por los rascacielos de todas maneras también tiene muchos espacios verdes así que también van a poder interactuar con esa parte de la ciudad y es una ciudad que en invierno por supuesto tiene un clima bastante bastante frío así que pues es para personas que en invierno les guste las temperaturas bajas sin embargo pues en verano también van a poder disfrutar de un verano espectacular con temperaturas altas y muchas actividades en torno a ello así que los invito a que ingresen a nuestra página web donde van a poder encontrar mucha más información sobre todas las ciudades de Canadá recuerden es youtubeproject.com y también inscribirse para que los podamos contactar directamente y resolver absolutamente todas sus dudas